¡Gloria, gloria, gloria! ¡Vamos a volver a jugar! ¡Alguien recibe esta palabra! ¡Alguien recibe esta palabra! ¡Alguien recibe esta palabra! Y lo agarra el Señor Hay que córranme, hay que córranme aquí Porque hay que armar el escenario Y Pedro empieza a caminar ¡Gloria, Dios! ¡Gloria, Dios! ¡Gloria, Dios! ¡Gloria, Dios! ¡Gloria, Dios! ¡Gloria, Dios! Y Pedro empieza a caminar y Jesús le suelta una patada voladora Porque muchos conocen al Dios Que te saca del problema Pero no hay quien te mire ni el problema Muchos conocen al Dios De amor El Dios de misericordia Pero los pastores tienen varas Y tienen callado Y la vara no es solo para indicar el camino Sino para darte Para engancharte con el callado Y decirte revente Ven para adentro Y que alguien limpie la puerta de la dana Límpela, denle un chachá Y mételo a reír ¡Qué hoja la verdad! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, Dios! Entonces Jesús le dice a Pedro Hombre, pócale ¿Por qué lo haces? No hubo nadie en la tierra Que yo conociera Que caminara sobre las aguas Y al único que caminó Le dijo Hombre, de poca fe ¡Aleluya! ¡Aleluya! en tu ansiedad en tu ansiedad es para ti es para ti piense 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 si Jesús le dijo a Pedro hombre de poca fe ¿por qué dudaste? ¿qué le tendría que haber dicho a los 11? ¿qué le tendría que haber dicho a los 11? diga conmigo para caminar sobre las aguas hay que mojarse los pies diga conmigo hay que arriesgarse hay que jugárselo todo diga conmigo los especuladores no figuran en la historia Pedro se hundió es verdad ¿pero sabes? porque Jesús lo levantó y caminaron otra vez y 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 otra vez todos nos metimos en la barca entramos en el propósito ellos once tuvieron una escuela la escuela fue ¿por qué no nos arreglamos? entre hacer y no hacer habla entre hacer y no hacer habla alguien diga gloria a Dios los once se quedaron con la espina y algunos que se van a dar cuenta que se van a manifiestan los demonios todos ahí y Jesús de repente se aparta un poquito y se acercan los apóstoles y le dicen Pedro decimos ¿qué se siente caminar sobre las almas? ¿cómo hiciste? ¿cómo te animaste? ¿qué se siente? y Pedro no sabía que posteriormente su sombra sanaría los enfermos yo voy a decirte algo tú quieres caminar sobre la sala o quieres avanzar a un nuevo nivel aunque te equivoces aunque te hundas aunque tropieces aunque erres el currículum de los grandes hombres de Dios y de las grandes mujeres de Dios tiene miles de errores pero si tú nunca te has equivocado es porque nada has hecho para Dios todavía hay que ser desviante y para ver bendiciones inusuales hay que hacer cosas inusuales para ver resultados distintos tú tienes que hacer algo distinto hoy quiero decirte esto yo sé que te salió difícil la situación hasta hubo calumnia hubo críticas hubo enojos te dolió te dio te lastimaron pero a pesar de todo lo volverías a intentar ¿no? ¡sí! voy a preguntarme a mi cuenta alguien sabe y me responda ¿lo volverías a intentar? ¡sí! ¿sabes? yo podría tener un espíritu de víctima o un o un mensaje de tristeza ¿sabes? yo no sé quién es mi mamá cuando llega el día de la madre yo no tengo a quién se va a ver flores porque no sé qué mujer me trajo al mundo ni sé el papá murió cuando tenía siete años y así como me ves yo no tengo familia para atrás no sé quiénes son mis tíos no sé quiénes son mis primos no tengo a nadie Dios me dio la mujer más linda del mundo que es mi esposa me ha dado tres hermosos hijos y uno que está en el cielo pero me ha dado una gran familia de la fe en todas las naciones ¿sabes por qué vine a Costa Rica? vine por once días simplemente vine porque Dios me dijo tiene que decir de a los costarricenses que lo tienen que intentar otra vez que nadie muere de lástima que no anden con espíritu de víctima que no anden echándole la culpa a los demás solo hagan la oración más verdadera y se dice Señor sálvame hay alguna vez que tiene que decir salva mi matrimonio salva mi ministerio salva mis hijos de la droga salva mis nietos sálvame alejame del detalgo de la costumbre de la rutina de la religiosidad del conformismo yo quiero caminar sobre las aguas y hoy el Señor te dice aunque te hundiste lo volverías a intentar lo volverías a intentar hoy pastor hoy le abré a mi corazón levanté en la mañana pensando en mi hijo de cinco años que veía que se mire pensaba en mi hijo cinco años mi hijo es cariñoso se me sube a los brazos mi hija no te imaginas mi hijo es cariñoso y le dije al pastor se le digo que le digo hoy le abré a mi corazón y que le he hablado le dije corazón esperame un poquito ya vamos a llegar a casa el uno de septiembre llenamos a casa entende mi corazón mi esposa mis hijos mi casa mi cama y estoy bendecido porque donde me tienen operados y tienen con mucho cariño y amor esa familia que está ahí el pastor Humberto ha sido una bendición pero uno extraña a su familia pero después de que Dios me sacó papá después de que Dios me sacó mamá después de que Dios me sacó familia después de que me sacó de mi Argentina para llevarme a México a vivir él mismo me dice me amas más que a tu esposa y que a tus hijos y yo le digo señor yo te amo más que a mí ven a Costa Rica y dile a mi pueblo que se tienen que dejar de excusas y se tienen que levantar de una vez por todas y para siempre si tienes problemas no me importan tus problemas porque Dios que predico te los puede solucionar en esta noche yo me enfoco en los problemas me enfoco en el que es más grande que los problemas y ese está aquí para hacer obras grandes eso está para bien decirte pero tienes que salir tienes que salir tienes que salir del pozo tienes que salir de esa posición y te tienes que levantar en este día yo podría predicar de emociones yo podría predicar de lo que sé de la escritura en mi mente pero sé que te estoy confrontando y la labor de un apóstol es ponerte incómodo yo vengo a ponerte incómodo yo vengo a decirte que el conformismo es amigo de la derrota y del fracaso pero la fe ve lo invisible cree lo increíble y recibe lo imposible la fe va en lo sobrenatural pueden ir a predicar en esta noche aquí y ya los once que estaban ahí dijeron tenemos que estar atentos porque donde haga una locura Pedro yo me tiro muchos esperaron que te hundieras y muchos se miran esperando que preguntan tengo que decirte el evangelio no es cenicienta ni caperucita roja ni los tres chanchitos peleados con el lobo el evangelio es para gente violenta en el espíritu si hay alguien que no te quiere se lo pierde si hay alguien que no te ama se lo pierde si hay alguien que no reconoce lo que tú eres aquí en esta casa y delante de Dios Dios reconoce todo tu esfuerzo y tu trabajo y si te equivocaste es porque lo intentaste y si erraste es porque intentaste pegarme al rango y no pudiste pero la historia se escribe con gente que se desafía ¿sabes? pastora ven por favor no quiero hablar no se lo vaya cumplimos un año en México y con mi esposa predicamos en 365 días poquito más de 600 predicaciones entre ellos y cuando vi viene un cristiano y me dice yo estoy cansado no me van a agarrar la vida de la tabadura y partírsela en la cabeza tú puedes tú puedes amén tú puedes tú puedes tú no eres cualquier cosa tú no tienes un Dios de yeso ni de sea tú tienes al mejor de todos tú puedes salir adelante y hoy puedes tomar un desafío de fe y para tomar un desafío de fe tendrás que salir de tu banca y tendrás que dar varios pasos de fe y vendrás a la altar y quiero pedirte que me des el privilegio y el honor de orar por ti si tú estás pensando en esa tortilla en esos frijoles y en ese arroz que comen más que los chinos ustedes aquí en Costa Rica yo dije más que ti si tú dices yo vine de 3 kilómetros yo vine de más viejos y si tú dices lo que pasa es que yo no necesito estás en el confort mismo eres igual que los once pero si tú dices yo necesito a Dios y este hombre que tú trajiste este gordito negrito este me dijo la verdad y me dijo la verdad y el día me voy a levantar y me voy a dejar de echarle la culpa a todo el mundo y me voy a levantar yo me voy a levantar para caminar sobre las aguas con Jesús y para estar en victoria ¿habrá alguien que está recibiendo esta palabra? levátenla a todo aquel que esté recibiendo esta palabra levátenla a su mano todo aquel que esté recibiendo estas palabras y si sientes en el espíritu de ponerte de pie hazlo